Fueron los votos determinantes. Los tres diputados independientes le aseguraron al gobierno una mayoría para aprobar la disputada partida de educación. Este martes, el presidente reconoció su papel. Yo quiero agradecer a los que hicieron posible aprobar este presupuesto. Sé que no fue fácil, sé que requirió mucha voluntad, mucha decisión y mucho coraje. Y un día después, la decisión de los legisladores independientes, Marinovich, Velázquez y Alinco, sigue provocando polémica. Este último reveló el contenido de su negociación con el gobierno. 850 millones de pesos anuales para 400 becas para alumnos universitarios de su región, Aysén. Y la promesa de más recursos de infraestructura en esa zona y en Magallanes. Eso es lo que negociamos. No tenemos ningún problema en reconocerlo públicamente porque negociamos para nuestra gente. Si a alguien le molesta, si a Pepe Awe le molesta que René Alinco, Patagón, Aysenino, negoció en beneficio de su gente, haya él. A mí lo que me preocupa es ayudar a mi gente. Para eso me eligieron y para eso voy a trabajar hasta el último día de mi mandato. Pero los cuestionamientos a Alinco no cesan desde la concertación y especialmente de su antiguo partido, el PPD. Hay que marcar la diferencia entre la derecha y nosotros y eso que se manifiesta en esta discusión presupuestaria. ¿Senador, la actitud de los diputados independientes como la de usted? Bueno, dicho es que son independientes. Ahora, yo nunca he visto independientes de izquierda, siempre veo independientes de derecha. Gracias. ¿Quién es Lagos Beber? Si ese caballero es senador porque es hijo de su papá nomás. Y todo el mundo lo sabe. René Alinco se ha ganado este lugar con su propio esfuerzo y con su propio trabajo. Primero Lagos Beber debería responder. A mí me gustaría saber qué pasa con el señor Lagos Beber referente a las becas internacionales de estudio. Que a parecer obtuvo algunas becas y jamás se han sabido los resultados. Alianza y Concertación mantienen sus propias visiones. Para algunos, un buen presupuesto. Para otros, un aporte insuficiente para materializar una reforma educacional. Lo único lamentable de esta discusión de presupuesto es que estamos terminando a pocas horas del plazo contribucional. En circunstancias que bien se hubiera podido llegar a una fórmula de entendimiento mucho antes que ahora. Creo que desde el punto de vista nuestro hicimos todo lo posible para que hubiera un presupuesto a la altura de la exigencia del país. En educación efectivamente no lo conseguimos, pero asume la responsabilidad principal la fuerza política que tiene la responsabilidad de gobernar. Cámara y Senado ratificaron las partidas que se mantenían en comisión mixta. Se espera en tanto que el miércoles de la próxima semana se ingrese al Congreso el proyecto de ley sobre desmunicipalización. Guillermo Navarro, CNN Chile.